Gracias. Desde agosto del presente año damos inicio a los trabajos de la octava sesión de la Diputación Permanente del segundo periodo de receso correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. Amigas y amigos de los medios de difusión que dan seguimiento a los trabajos legislativos de la presente sesión, público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de Internet del Honorable Congreso del Estado. Muy buenas tardes a todas y todos. Bajo los alineamientos que rigen las actividades parlamentarias de este órgano legislativo, fuimos convocados a nuestra octava sesión ordinaria de la Diputación Permanente. Por tal motivo le solicito al diputado Couto Escudo Tejada, primer secretario de esta mesa directiva, se sirva a pasar lista de asistencia y verificar el coro de ley. Compañado diputado, tiene el uso de la palabra. Con su permiso, diputado presidente. Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández. Presente. Diputado Arturo Piña Alvarado. Presente. El de la voz, presente. Diputada Sanjuana Martínez Meléndez. Presente. Diputada Ana Laura Gómez Calzada. Diputado presidente, le informo que existe el coro de ley para iniciar los trabajos de la presente sesión de la Diputación Permanente. En razón de que se ha cumplido el coro de ley, bajo los lineamientos legales que rige este poder legislativo, esta presidencia tiene bien declarar los trabajos de la presente sesión de la Diputación Permanente y enseguida somete ante su recta consideración de las y los diputados integrantes de este cuerpo colegiado, el siguiente orden del día. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la séptima sesión ordinaria de la Diputación Permanente del segundo periodo de receso correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura, celebrada el 16 de agosto del año 2024. Segundo, asuntos en cartera. Tercero, acuerdo legislativo de la mesa directiva de la Diputación Permanente para el segundo periodo de receso correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional para habilitar días y horas hábiles a efecto de desahogar el proceso legislativo a partir del 23 de agosto y hasta el 14 de septiembre del año en curso. Cuarto, asuntos generales. Quinto, citar a la próxima sesión ordinaria de la Diputación Permanente. Sexto, clausura de los trabajos de la sesión de la Diputación Permanente. Honorable Diputación Permanente, en votación económica sirvanse a manifestar si están de acuerdo con los puntos del orden del día. Para tal fin solicito a la diputada segunda secretaria, Juanis Martínez Meléndez, informe a esta presidencia el resultado de la votación emitida. Compañera diputada, tiene el uso de la voz. Con el permiso de la presidencia. Compañeros legisladores, solicito a ustedes en votación económica si sirvan manifestarse, si aprueban los puntos del orden del día que se nos han dado a conocer. Por favor, levantando su mano. Muchas gracias. Le informo a diputado presidente de la mesa directiva que el orden del día que se nos ha dado a conocer es aprobado por unanimidad de los presentes. Es cual. Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al diputado Compañero Coscudo Tejada, primer secretario de esta mesa directiva, se sirva a dar lectura del acta de la séptima sesión ordinaria de la Diputación Permanente celebrada el pasado viernes 16 de agosto del presente año. Compañero diputado, tiene el uso de la voz. Presidente, le solicito la dispensa integral de la lectura de la sesión celebrada el 16 de agosto de los corrientes, dado que cada uno de los integrantes de la Diputación Permanente tiene en sus correos electrónicos dicha acta. Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestro compañero diputado Compañero Coscudo Tejada, primer secretario de esta mesa directiva, solicito al honorable Diputación Permanente se sirvan a manifestar en votación económica si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del acta referida. Y para tal efecto, le solicito al primer diputado, primer secretario, se sirva a comunicar a esta presidencia el resultado de la votación emitida. Con su permiso, presidente, diputada y diputados que integran esta diputación permanente, le solicito que en votación económica manifiesten si están de acuerdo en la propuesta solicitada. Háganlo, por favor, levantando su mano. Presidente, se aprueba la solicitud por unanimidad de los presentes. Es cuanto. Honorable Diputación Permanente, en virtud de que ha sido aprobada la dispensa integral de la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica, sirvan a manifestarse y aprueban el contenido de la misma. Para tal efecto, solicito al diputado, primer secretario de esta mesa directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida. Puede proceder, compañero diputado. Con su permiso, presidente, diputada y diputados que integran esta diputación permanente, le solicito manifiesten si aprueban el contenido del acta en referencia. Por favor, levantando su mano. Presidente, el contenido se aprueba por unanimidad de los presentes. Es cuanto. Muchas gracias, compañero secretario. Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada el contenido del acta de la séptima sesión ordinaria de la diputación permanente del segundo periodo de receso correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, celebrado el 16 de agosto del presente año, solicito al primer secretario y a la segunda secretaria de esta mesa directiva, se sirvan a remitir al libro de actas de la 65ª legislatura para los efectos de su debida consulta pública. A continuación, en términos del segundo punto de la orden del día, agradeceré al diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, primer secretario, y a la diputada Juanis Martínez Meléndez, segunda secretaria de esta mesa directiva, sean tan amables de presentar ante la diputación permanente los asuntos en cartera contenidos en sus respectivas secretarías. Compañeros diputados, tienen el uso de la voz. Diputado Presidente, de la manera más atenta, le solicito la dispensa de la lectura integral de los asuntos en cartera, dado que se remitieron a cada uno de los integrantes de esta diputación permanente. En virtud de que los integrantes de la diputación permanente recibieron vía correo electrónico con suficiente antelación un ejemplar de dichos asuntos, pregunto a las ciudadanas, diputadas y legisladores integrantes de esta diputación permanente, si aproban la dispensa a integrarle la lectura en términos del marco jurídico del Poder Legislativo, para lo cual solicito a la diputada Juanis Martínez Meléndez, segunda secretaria, de cuenta de los resultados de la votación emitida. Compañera, puede proceder. Con su permiso, Presidente. Compañeros legisladores, solicito a ustedes de votación económica, si sirvan manifestar, si aprueban la dispensa de la lectura integral de los asuntos en cartera. Por favor, levantando su mano. Muchas gracias. Le informo, diputado de la mesa directiva, Presidente, la dispensa que se ha solicitado ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Es cuanto. Muchas gracias, compañera diputada. Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes proceder con los asuntos en cartera de sus respectivas secretarías. Con su permiso, Presidente, les informo los asuntos que llegaron a esta secretaría. Número uno, iniciativa por la que se reforman los artículos 4, 20, 21, 24, 187, 285, 295, 297, 299, 300, 331, 334, 413, 415 y 463 del Código Urbano. Ya reformó el Código Urbano. Ahí vamos, ahí vamos. Del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, presentada por el ciudadano diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Dos, oficios número 1297, 1314 y 1290, por medio de los cuales la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal remite respectivamente puntos de acuerdo aprobados en los que se exhortan a los congresos de las 32 entidades federativas en materia de acoso escolar, programas de escuelas de tiempo completo y Pacto Mundial para una Migración Segura y Ordenada. Tres, iniciativa por la que se derogan los artículos 136, 136 bis, 137, 138, 139, 141 y 142 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentada por la ciudadana diputada Nancy Xochitl Macías Pacheco, integrante de la 65ª legislatura. Cuatro, iniciativa por la que se adiciona una fracción vigésima segunda al artículo 50 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes. De igual manera, se adiciona una fracción décimo séptima al artículo 96 del séptimo ordenamiento, del mismo ordenamiento, presentada por la ciudadana diputada Nancy Xochitl Macías Pacheco, integrante de esta 65ª legislatura. Cinco, iniciativa por la que se adiciona la fracción vigésima segunda al artículo 57 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, presentada por la ciudadana diputada Nancy Xochitl Macías Pacheco, integrante de esta legislatura. Seis, circular número 41, por medio del cual la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, comunica la elección de la diputación permanente del receso del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Es cuanto, diputado presidente. Con el permiso de la mesa directiva, me permito informar a ustedes que en esta segunda secretaría a mi cargo se recibieron los siguientes asuntos. Oficio número 874, signado por el licenciado Alberto Jaén León, secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través del cual remite el acuerdo aprobado en materia de justicia laboral y de dignidad humana de las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado mexicano. Número 8, iniciativa por la que se reforma el primer párrafo del artículo 92 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, presentada por la ciudadana diputada Nancy Xochitl Macías Pacheco, integrante de esta 65ª legislatura. Número 9, iniciativa por la que se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 69 bis de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, presentadas por la ciudadana diputada Nancy Xochitl Macías Pacheco, integrante de esta 65ª legislatura. Número 10, iniciativa por la que se adiciona la fracción vigésimo primero al artículo segundo, así como el artículo segundo bis a la Ley para la Protección Especial de las Personas Adultas Mayores del Estado de Aguascalientes, presentada por la ciudadana diputada Nancy Xochitl Macías Pacheco, integrante de esta 65ª legislatura. Número 11, iniciativa por la que se reforma la fracción segunda del artículo 17 de la Ley de Ingresos del municipio de Pabeñón de Arteaga para el ejercicio fiscal del año 2024, presentada por el propio ayuntamiento. Número 12, iniciativa por la que se reforman los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por las y los diputados Nancy Xochitl Macías Pacheco, Laura Patricia Ponce Luna, María de Jesús Marmolejo, Mayra Guadalupe Torres Mercado, Nancy Janet Gutiérrez Rubalcaba, Alma Hilda Medina Macías, Gladys Adriana Ramírez Aguilar, Getzabel Sánchez Montes, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, Adán Valdivia López, Raúl Silva Pérez Chica, Luis Enrique García López, José de Jesús Altamira Costa, Jaime González de León, Verónica Romo Sánchez, Irma Carola Macías Martínez, Fernando Marmolejo Montoya, Jenny Janet López Valenzuela, Arturo Piña Alvarado y Juan Luis Jaso Hernández, integrantes de esta 65ª legislatura. Número 13, solicitud de autorización para la presentación ante el Congreso del Estado de Aguascalientes, la reestructura al proyecto denominado Programa de Eficiencia Energética del Municipio de Aguascalientes, atendiendo a lo dispuesto a los artículos 23 y 51, párrafo segundo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y proyectos de la prestación de servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes, presentada por el ciudadano licenciado Leonardo Montañés Castro, presidente municipal del Estado de Aguascalientes. Es cuanto, diputado presidente. En razón de que se nos han dado a conocer los asuntos en cartera, con la finalidad de dar el curso legal, administrativo y legislativo según corresponda en los términos de los lineamientos legales del Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta a los diputados secretarios de esta mesa directiva, hagan el favor de tomar nota de los siguientes acuerdos. Referente a la iniciativa por la que se reforman diversos artículos del Código Urbano, para el Estado de Aguascalientes, presentada por el diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, se va a ser turnada a la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su trámite legislativo. En lo concerniente a los oficios de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, así como el circular y oficio del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por medio de los cuales comunican diversas actividades legislativas, acúsese de recibido y agradezca la información. En cuanto a la iniciativa por la que se derogan diversos artículos del Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentada por la diputada Nancy Xochitl Macías Pacheco, turnese a la Comisión de Justicia para su trámite legislativo correspondiente. Respecto a las iniciativas por las que se reforman y adicionan la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, presentada por la diputada Nancy Xochitl Macías Pacheco, se hace turnar las cuatro iniciativas a la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez para su trámite legislativo correspondiente. Con relación a la iniciativa por la que se reforma la Ley para la Protección Especial de las Personas Adultas Mayores del Estado de Aguascalientes, presentada por la diputada Nancy Xochitl Macías Pacheco, turnese a la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez para su trámite legislativo correspondiente. En lo que respecta a la iniciativa por la que se reforma la Ley de Ingresos del municipio de Pabellón de Hortiega para el ejercicio fiscal del año 2024, presentada por el propio ayuntamiento, sírvanse de turnar a la Comisión de Vigilancia para su trámite legislativo correspondiente. Referente a la iniciativa por la que se reforman los artículos 101, 102, 103 al Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por los diputados mencionados, integrantes de la 65ª legislatura, proceda a ser en términos de lo dispuesto por los artículos 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción quinta del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que sea turnada de forma inmediata a la Comisión de Justicia para su trámite legislativo correspondiente. Finalmente, con relación a la solicitud de autorización para la presentación ante el Congreso del Estado de Aguascalientes, la reestructura al proyecto denominado Programa de Eficiencia Energética del Municipio de Aguascalientes, presentada por el licenciado Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, proceda a ser en términos de lo dispuesto por los artículos 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción quinta del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que sea turnada de forma inmediata a la Comisión de Vigilancia para su trámite legislativo correspondiente. Compañero diputado, primer secretario, compañera legisladora, segunda secretaria de la Mesa Directiva, cumplidamente agradecemos a ustedes su disposición para informar sobre el contenido de sus respectivas carteras. Para continuar con los trabajos de esta sesión de la Diputación Permanente, en su tercer punto de la orden del día, esta presidencia tiene a bien someter a debate el acuerdo legislativo que se encuentra en poder de cada uno de los integrantes de este órgano legislativo, por lo que pregunto a ustedes si desean hacer uso de la voz. Acto seguido, me permito someter a votación nominal el acuerdo que nos ocupa, por lo que solicito al diputado Cuauhtémoc Escobreta Tejada, se sirva a nombrar a las y los legisladores a efecto de que la segunda secretaria, la diputada Juanís Martínez Meléndez, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado correspondiente. Con su venia, diputado presidente, diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, a favor, diputado Arturo Piña Alvarado, el de la voz en pro, diputada Sanjuana Martínez Meléndez. Diputado presidente, le informo que… Con su permiso, presidente. Según la cantidad de votos de los integrantes de la diputación permanente, le informo que el acuerdo legislativo de la mesa directiva de la diputación permanente es aprobado por unanimidad de la y los presentes con cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Es cuanto, diputado presidente. Aprobado el acuerdo legislativo, agradeceré al diputado primer secretario y a la diputada segunda secretaria si se iban a expedir el documento oficial a efecto de que sea turnado al Poder Ejecutivo del Estado para los efectos de su publicación en el periódico oficial. Asimismo, se instruye al secretario general de este Poder Legislativo proceder en términos del mismo comunicado. Dicho acuerdo legislativo a todos y cada uno de los diputados integrantes de la 65ª legislatura. Antes de proceder con el siguiente punto de asuntos generales, conforme a lo dispuesto por el artículo 121 de este Poder Legislativo, esta presidencia informa a los integrantes de este órgano legislativo que se recibió la solicitud nuevamente para participar en el apartado de asuntos generales nuevamente de la diputada Yolicín Aleli Rodríguez Sendejas con la finalidad de presentar una iniciativa, motivo por lo cual solicito de manera más atenta se sirva en manifestar en votación económica si estén de acuerdo en dicha participación y para tal efecto le solicito al diputado Couto Oque Escobo Tejada, primer secretario de la mesa directiva, se sirva a comunicar a esta presidencia el resultado de la votación emitida. Con su venia, presidente, diputada, diputados que integran esta diputación permanente, le solicito manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada. Por favor, levantando su mano. Diputado, presidente, se aprueba por unanimidad de los presentes. Aprobada la participación de la diputada Yolicín Aleli Rodríguez Sendejas, en este apartado solicito al personal de la Secretaría General ingrese la boleta respectiva de la diputada, así como las boletas de los diputados integrantes de esta diputación permanente que deseen participar en asuntos generales y sean entregadas a esta presidencia a fin de realizar la insaculación de las boletas respectivas. Se le concede el uso de la voz a la diputada Yolicín Aleli Rodríguez Sendejas, hasta por diez minutos, para que presente su iniciativa. Muchas gracias, presidente. Es un posicionamiento. Ah, para que presente su posicionamiento. Muchas gracias. Muy buenas… no, por nada. No hay problema, presidente. Muchas gracias nuevamente a usted y a toda la mesa directiva. Que nos pueden apoyar con el reloj. Gracias. Agradecer nuevamente a usted, presidente, y a la mesa directiva por esta oportunidad de presentar este posicionamiento. Saludando a los medios de comunicación, buenas tardes a todos y a quienes nos escuchan en las plataformas, en las redes sociales. Hace un momento presenté un paquete de iniciativas que tienen como propósito fundamental incidir en la salud mental de los aguascalienteses. La primera de ellas tiene como objeto reformar y adicionar la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes con el propósito de subrayar la relevancia de la salud mental en el entorno escolar. Implementando estrategias y programas que promuevan el bienestar emocional de los estudiantes. De acuerdo con estudios recientes, se ha observado un preocupante aumento en los índices de trastornos mentales entre los 6 y los 25 años de edad, siendo la ansiedad y la depresión los más comunes. Estos trastornos no solo impactan en el rendimiento académico de los estudiantes, sino también en su bienestar general y en su capacidad para desarrollar habilidades socioemocionales fundamentales para su crecimiento personal y profesional. La salud mental de niñas, niños y jóvenes es un componente esencial para su desarrollo integral y bienestar general. En el contexto educativo, un estado óptimo de salud mental es crucial para el aprendizaje efectivo y el desarrollo de competencias básicas. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado los desafíos en este ámbito, incrementando la incidencia de trastornos mentales entre la población joven. Es imperativo que la legislación aborde estos desafíos de manera proactiva y comprensiva. La salud mental de los estudiantes es un pilar fundamental para su desarrollo integral y éxito académico. Ante los desafíos actuales, especialmente tras la pandemia de COVID-19, es crucial que los sistemas educativos aceleren las inversiones y acciones relacionadas con la salud mental de nuestros educandos. Esta necesidad no solo responde a una crisis inmediata, sino también a la construcción de una sociedad más resiliente y saludable a largo plazo. El bienestar emocional y psicológico de los estudiantes es fundamental para su éxito académico y personal. La salud mental en la infancia y la juventud no solo afecta al rendimiento escolar, sino también la capacidad para establecer relaciones sociales saludables y una integración plena en la comunidad. Las experiencias tempranas y el entorno escolar tienen un impacto significativo en la formación de la identidad y en el desarrollo de habilidades para enfrentar la vida de nuestros ciudadanos. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la salud mental de los jóvenes. Según estudios recientes, ha habido un aumento significativo en los casos de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales entre niños y jóvenes. Un informe de la UNICEF en 2021 reveló que el 40 por ciento de los adolescentes en América Latina y el Caribe experimentaron algún grado de trastorno mental durante la pandemia. Este aumento en la prevalencia de los problemas de salud mental subraya la necesidad urgente de una respuesta legislativa efectiva. Los trastornos mentales más comunes entre niños y jóvenes de 6 a 25 años incluyen la ansiedad, la depresión, trastornos del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastornos alimentarios. La detección temprana y la intervención adecuada son esenciales para mitigar los efectos de largo plazo de estos trastornos y mejorar la calidad de vida de los afectados. Por otro lado, la segunda iniciativa consiste en reformar la ley de salud del estado de Aguascalientes para precisar los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, así como delimitar la atención que deberán brindar las instituciones de salud del estado en caso de trastornos mentales y del comportamiento. En Movimiento Ciudadano estamos comprometidos con la salud y el bienestar de las juventudes, por lo que trabajamos de la mano con nuestros diputados federales para impulsar las medidas que abonen a esta problemática. A nivel global, la pandemia ha representado un gran desafío para el bienestar mental y emocional, especialmente para las generaciones más jóvenes. Las interrupciones en el estilo de vida, sumadas a una incertidumbre constante, han generado un incremento en los casos de depresión y de ansiedad que requieren atención urgente. En 2020, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia realizó un estudio que evidenció el impacto significativo del COVID-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe. El estudio reveló que el 27 por ciento de los jóvenes reportó un aumento en los niveles de ansiedad y el 15 por ciento en los niveles de depresión. Además, uno de cada dos jóvenes expresó una menor motivación por realizar actividades que normalmente disfrutaba hacer, mientras que el 36 por ciento reportó una disminución en la motivación de realizar dichas actividades cotidianas. La percepción sobre el futuro entre las nuevas generaciones también es preocupante, especialmente entre las mujeres jóvenes. El 43 por ciento de ellas se siente pesimista respecto al futuro, en comparación con el 31 por ciento de los hombres que fueron encuestados. Uno de los aspectos más alarmantes es que el 73 por ciento de los jóvenes sintió la necesidad de buscar ayuda relacionada con su bienestar físico y mental. Sin embargo, el 40 por ciento no lo hizo, lo que evidencia la urgencia de fortalecer sistemas de apoyo y de atención a la salud mental. En México, no es menos preocupante la situación. Según un estudio realizado en 2021 por la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2020 casi el 28 por ciento de los encuestados en el país presentaron señales de depresión, una cifra nueve veces mayor en comparación del 2019. Ante esta realidad, es imperativo preguntarnos, ¿existe el derecho a la salud mental? Si el derecho a la vida es fundamental para el acceso a los derechos y libertades, gozar de una buena salud, incluida la salud mental, es un requisito indispensable para todas y todos. La salud mental de las juventudes es crucial para su calidad de vida y desarrollo humano. La gobernanza democrática debe proporcionar un marco adecuado para que las decisiones se tomen de manera colaborativa entre la sociedad civil y el gobierno, reconociendo las políticas públicas que deben centrarse en el individuo y en sus capacidades. Las instituciones de salud gubernamental debiesen establecer entonces mecanismos de inclusión y participación de las juventudes en el diseño e implementación de las políticas públicas en materia de salud mental, así como informar a la población sobre las acciones y resultados de la protección de las juventudes. Hace unos momentos me acompañó la diputada federal Jessica Ortega a presentar la iniciativa, este paquete de iniciativas en el Congreso del Estado. Ella es impulsora en la Cámara de Diputados de dotar más presupuesto a este tema de la salud mental y de atender esta situación desde las infancias, desde las infancias. La diputada federal ha alertado sobre el incremento de las afectaciones mentales en México, especialmente después de la pandemia de COVID-19, destacando el aumento de los casos de suicidio. La legisladora nos informó, nos ha informado que durante 2021 se registraron 22 suicidios diarios en México, sumando un total de 8 mil 237 casos en ese año. Por su parte, también Luz Camila Guerra, quien es cofundadora de, fundadora, perdón, del colectivo La Salud Mental Importa, ha desarrollado y detallado que 8 de cada 10 adolescentes padecen angustia, depresión y ansiedad durante el 2022, pero estos no buscan apoyo. Como legisladores debemos analizar, reformar y actualizar la ley para adaptarla a las necesidades reales de nuestro país y fortalecer el sistema de salud en beneficio de millones de familias que enfrentan esta situación, pero sobre todo de las familias de Aguascalientes. Por lo tanto, es necesario actualizar la legislación para proporcionar seguridad y certeza jurídica a estas familias. El cierre de hospitales psiquiátricos contraviene el principio de progresividad del derecho a la salud y representa una sobrecarga de cuidados para las familias, además de aumentar el riesgo de que las personas con trastornos mentales terminen en la calle o en la cárcel. La salud mental es vital para una sociedad sana. Convencida estoy que juntos podemos abonar para llegar a este anhelo social, porque este no es un tema de colores, este es un tema de nuestras infancias, de nuestros jóvenes e inclusive de nuestros adultos mayores. Como emesista, como legisladora, pero sobre todo como docente, me siento muy orgullosa de apoyar esta causa que no solamente es justa, sino necesaria. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Muchas gracias, compañera diputada. A continuación, su servidor estará dando lectura a una iniciativa que estaré presentando. En virtud de que ha sido enviada por correo electrónico una copia de la presente iniciativa, mis compañeros y compañeros, solicito tengan a bien dispensar su lectura. Compañeros y compañeros en Aguascalientes, la ley permite defenderse a uno mismo y no a terceros en caso de un ataque inesperado y peligroso. Lo anterior se contempla en el artículo 27 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes. La defensa debe ser necesaria y proporcional al ataque y no debe de haber provocación por parte de la persona que se defiende. Ante el aumento de los casos de legítima defensa, algunos estados han modificado sus códigos penales para proteger a los ciudadanos que se defienden de agresiones en sus hogares o negocios y que atentan contra su patrimonio. Por ello, la presente iniciativa propone reformar la fracción tercera y adiciona un último párrafo al artículo 31 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes. Esta adición busca fortalecer las causas de inculpabilidad al considerar el estado mental o emocional de una persona al momento de cometer un acto que pudiera parecer ilícito. La propuesta es excluir de responsabilidad penal a quienes actúen bajo un estado de trastorno mental o alteración emocional severa causado por pánico, psicosis, estado de zozobra o crisis aguda que afecte su capacidad para entender la ilicitud de su actuar, así como ampliar su aplicación en casos donde la mujer sea víctima de violencia o se requiera una evaluación con perspectiva de género. Con esta reforma no sólo se brindará protección a quienes actúan en situaciones extremas debido a su condición psicológica comprobable, sino que también se fomentará una sociedad más comprensiva. Además, se garantiza una mayor protección a las mujeres víctimas de violencia abordando el tema con perspectiva de género. En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, le solicito al diputado primer secretario a la diputada segunda secretaria de esta mesa directiva de la Diputación Permanente proceder en términos del artículo 123 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a efecto de ser turnada a la comisión o comisiones competentes. Compañeros diputados que integran la Diputación Permanente con la finalidad de dar el trámite legal correspondiente a las peticiones y solicitudes que realizaron en este punto de asuntos generales, esta presidencia se permite exhortar a todos ustedes para que dichas promociones las presenten por escrito a fin de otorgarles el trámite respectivo. Concluido lo anterior, me permito citar a los integrantes de la Diputación Permanente para la siguiente sesión ordinaria que llevaremos a cabo el próximo lunes 26 de agosto del 2024 en punto de las 12 horas en este mismo salón de sesiones, salvo indicaciones en el citatorio oficial que indique esta presidencia. Se ha agotado los puntos del orden del día, siendo las 4 horas del viernes 23 de agosto del año 2024, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión de la Diputación Permanente. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. 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 Gracias.